Hey hola que tal amigo de youtube de cualquier otra plataforma que esté viendo este contenido aquí te traigo la tabla de ganancias que varias personas me la estuvieron pidiendo me preguntaron incluso que le explique más a fondo ya que la había aplicado en un vídeo pero el vídeo tuve que borrarlo si no lo has visto pero bueno para que la entiendas la tabla de ganancias es el siguiente si inviertes 50 dólares tendrás un plazo de 3 meses para retirar tus ganancias o sea retirar tu inversión ahí es que voy tu inversión nosotros no somos como cualquier otra plataforma en la cual inviertes no para entrar sino inviertes en la plataforma a ese porcentaje que inviertas se le suma lo que ganarás por IT invertir o sea básicamente nosotros vamos a hacer como una llamémosle una asociación de ahorros llamémosle así en el cual inviertes inviertes x cantidad de dinero y tu dinero por estar ahí gana intereses o sea gana suma cantidad ahí es que voy si inviertes 50 dólares tienes un plazo de 3 meses para retirar tus ganancias o sea inmediatamente termine tu 3 meses verás en tu wallet los 50 dólares que se te devuelven a tu billetera por eso recomendamos Coinbase que utilicen muchas personas dirán bueno ya tengo otra plataforma esto aquí y allí pero para que se te haga más fácil y más fácil a nosotros recomendamos Coinbase por cada mes que transcurra los 50 dólares que a 3 meses te ganarás 30 dólares o sea que si tienes 50 dólares puedes convertirlo a 80 básicamente es eso si tienes 100 dólares si tienes 100 dólares en el transcurso de los 3 meses te ganarás 45 dólares en el mismo transcurso de tiempo como si inviertes 50 si inviertes 150 ya hice si muchas personas se confundirán un poco aunque no se suman no se suman básicamente si inviertes 150 dólares en nuestra plataforma ganarás 60 aquí explico si inviertes 50 lo dejas durante los 3 meses ya que aquí cuando vayas a medio plazo o sea que ya tenga mes y medio si mes y medio puedes retirar tu inversión ya con tu primera ganancia y la mitad de la segunda ganancia puedes retirar sin problema claro está si deseas pero es muy recomendable que los dejes ahí hasta completar tus 3 meses eso es una opción que se le da aparte de eso se te cobra una pequeña comisión por la cancelación del contrato básicamente del plan como quien como se dice estamos asegurados si inviertes 150 de ganas 20 o sea que si tienes 150 dólares y en ese plazo de 3 meses de 3 pagos de 20 dólares cada uno que vas a estar recibiendo a tu cartera o tu wallet de coinbase y no lo sacas ni le pones la mano básicamente tendrás 210 dólares así simple y sencillo por si tienes 200 dólares puedes convertirlo en 300 claro que sí aquí te enseñamos básicamente si tienes 200 dólares lo puedes hacer convertir en 300 usando el mismo método claro que sí si tienes aquí digamos 250 dólares y inviertes 250 dólares ya te estarás generando sobre los 105 dólares en el transcurso de los 3 meses para que estés claro ya ahí recalcamos ya aquí estamos con ahí culminamos con el plan de los 3 meses pero 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 aquí vamos con el plan de los 6 meses porque aquí sí está la chicha o sea aquí sí está la verdadera ganancia que tendrás que o sea ganarás ya aquí en el plazo de los 6 meses aquí vemos sumas ya en cantidades de dinero súper grandes o sea grande porque no muchas veces no la tenemos y ahí está pero bueno aquí en el plazo de los 6 meses ya lo que tenemos es la inversión de 300 dólares en el cual esa inversión a 6 meses o sea dentro de cuando te cumplan tus 6 meses te devolvemos tu inversión y tendré ahí tienes tu ganancia de 40 dólares por mes o sea que básicamente básicamente vamos a calcularlo aquí mismo le damos acá calculadora te la calcí para que sepas inmediatamente le damos 40 por 6 igual a 240 dólares eso es una cantidad intangente o sea que básicamente si tienes 300 dólares puedes convertirlo en 540 dólares así así de sencillo ya que tú no tendrás que hacer absolutamente nada aparte de eso como sabrás inmediatamente entras en la plataforma si llenas el formulario que estará debajo de este vídeo podrás ganar o sea básicamente estarás tendrás un número en el cual puedes llamar a o sea no a cualquier hora porque aquí dormimos obviamente pero puedes llamar y preguntar cualquier pregunta solamente respondemos en idioma español para que estén claros y este y sepas ya cualquier cosa que quieras saber referente a la empresa en sí ya se estarán respondiendo obviamente a medida que vayamos adelantando con lo del proceso pero algo más que quiero que sepas es que este cupo es limitado si si cupo limitado solamente 25 personas podrán entrar en la beta le llamo yo le llamo beta en la apertura de la empresa antes de poner la página inmediatamente ya pongamos la página ya podrá ver todos estos cálculos más normal e inmediatamente cuando solicites un pago la página me enviará a mí un informe de que está solicitando el pago el pago se gestionará en menos de 24 horas todo pago que aquí tengas incluso cuando como aquí vamos a ver más adelante aquí vamos a tener lo que es una pizarra será simplemente un tablero con los nombres de cada persona el día que inició el plan básicamente y el día que culmina y los correspondientes días del mes que le corresponde su pago así que ahí podemos ver que es algo muy muy un proyecto muy ambicioso ahí podemos ver que también con el plan de los 350 dólares a los 6 meses estamos hablando que podrás generar básicamente 300 dólares o sea vas a convertir 350 en 650 o sea que tendrás ganancia básicamente del 50% aquí ya en los en lo que es los entre los sobre los 400 dólares si sobre los 400 dólares tendrás una ganancia extra muy 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 grande bueno no sé por qué se hemos movido pero bueno ya entendí por qué se hemos movido ya tendrás una ganancia bastante bastante grande aquí vamos a calcularlo para que lo veas si porque me gusta que vea lo cálculo en el momento no me gusta que ahí ves o sea tendrás la ganancia de 360 dólares simplemente por invertir 400 esos 360 dólares se te darán en el plazo de 6 meses o sea 60 dólares mensuales sin hacer absolutamente nada su pago lo estarás recibiendo a la caetera de Coinbase tu dinero estará siempre seguro o sea que puedes solicitarlo con 5 o 6 días de antelación obviamente si lo necesitas decís bueno lo necesito para el día 30 estamos a mediados de este mes puedes solicitarlo tu inversión pero inmediatamente solicites tu inversión ya tu dinero no seguirá corriendo ganancias así que tenga muy claro eso si piensas invertir en nuestra plataforma aquí vamos ya con el plazo con la inversión de 450 dólares que si le damos acá tenemos 70 dólares a los 6 meses o sea que básicamente básicamente vamos acá tenemos lo que es 420 dólares que te estarás llevando básicamente básicamente vas a convertir 450 dólares en 870 dólares o sea que es una barbaridad de programa que tendrás la oportunidad de ganar e invertir aquí tenemos vamos con los 500 dólares los 500 dólares es la inversión máxima que puedes hacer en la página ya cuando tengamos la plataforma podrás invertir hasta 1000 dólares cuando ya tengamos la plataforma funcionando ya que la plataforma esté funcionando vamos a tener al menos 5 a 6 rig de minería minando 24 7 que así podrás generar y llevarte las ganancias cada rig de estos vamos a tener en una configuración que generarán al menos diariamente 40 dólares o sea diariamente cada rig tendrá que generar 40 dólares y si vamos a tener 3 vamos a tener lo que podré generar 120 dólares diariamente así para que ustedes puedan asegurar y tener su dinero actualmente solamente tenemos un rig y lo tenemos apagado el cual nos estaba generando mensual 2 coma o sea diariamente 2,9 o sea básicamente podemos redondearlo a 3 dólares si le damos a lo que dura el mes estaba generando lo que es 90 dólares al mes o sea que básicamente nos estaba sobrando después de sacar los costos energéticos unos de 15 a 25 dólares el cálculo está mal ahí pero más o menos eran unos 15 dólares que nos estaban sobrando después de reducir el costo energético pero bueno en sí no les bajamos costo energético ese pequeño rig porque en sí ese pequeño era nuestro equipo de cómputo así que si quieres saber más sobre este proyecto abajo en la descripción habrá un link un link abajo en la descripción habrá un link en el cual podrás podrás sí sí en el cual podrás realizar y llenar un pequeño formulario en el cual o sea abajo en la descripción lo dejo así podrás entrar llenar el formulario y podrás entrar otra cosa también que quería decirles que puedes poner personas puedes referir personas sí puedes referir personas pero todavía no tenemos ese apartado en el cual en el en dicho apartado si la persona invierte entre el plan con 50 dólares a los 3 meses tú inmediatamente esa persona entra te estarás ganando su o sea te estarás ganando 10 dólares por persona o sea que si entras si entras tú entras en el primer mes generas o sea si entras con el plan de 50 dólares y entras a una persona con el plan de 50 dólares básicamente así será así es que constará el tema de los referidos y esa persona o sea tú entraste una persona te entraste con 50 dólares ¿no es? y esa persona o sea inmediatamente independientemente con el plan que hayas iniciado para que estén claros que muchas personas me preguntaran me estaban preguntando ese tema inmediatamente con el plan que entres si la persona entró con dicho plan o sea con cualquiera de estos planes que son a 3 meses o a 6 meses inmediatamente tú estarás tendrás en pendiente en cola como le llamo yo para retirar en el próximo pago tu primer pago o sea su primer pago el primer pago de esa persona lo podrás retirar con la inversión o sea que es algo muy muy factible ya que tendrás un pago aquí los pagos o sea los pagos de las ganancias se estarán haciendo mensual un solo día a la semana o sea un solo día al mes obviamente los días 30 pero dependiendo que caiga o sea que día es que entres que te registres en que día llenes el formulario y que días haga la inversión es que caerá tu día y también si quieres te damos la opción de entrar o sea de cobrar semanal o quincenal o sea que cada 15 días o cada 7 días o sea que tiene todas las opciones ahí en el formulario están y cualquier duda puedes llenarlo y cuando nos comuniquemos contigo pues se puede modificar cualquier cosa a tu solicitud básicamente esa es una solicitud que estás haciendo a nosotros nuestra una plataforma de inversión inteligente así que sin más que decirle nos vemos en el próximo vídeo y las personas que estén interesadas abajo estará en la descripción para que llenes el formulario y 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 Gracias.